Iba, iba, ¿pa' dónde? Cuando subió una señora con unos hojas solveros, de veras encantadoras. Así llevando a los mochiles, yo le digo en los modales, le pregunté que dónde ha. Me dijo que de los modales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. El de Oregón, hermosillo, practica amor muy bonito, me gusta usted para mí, y se me arrimó un poquito, pero en Santana de plano, se dejó dar un besito. ¡Oh! 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 ¡Oh!